... Muchísimas gracias entonces y nos preparamos ya para el próximo bloque, que en este caso es el bloque de forrajes. Convocamos para la entrega de los premios al señor Carlos Solanet, director comercial de la Rural Predio Ferial de Buenos Aires. En tanto él se acerca, nosotros le contamos que los finalistas son... Clas Argentina, detector de piedras y direct stop para picadoras de forrajes Jaguar. Este sistema detector de piedras protege la vida útil de la máquina. El nuevo sistema de sensores, ubicados en la alimentación de la máquina, detiene inmediatamente los órganos de alimentación para proteger a la Jaguar. Cuando se detecta un objeto extraño rígido, que sobrepasa un tamaño definido por el operario, la máquina para de trabajar y expulsa el obstáculo. New Holland, Argentina. Mapas en picadora de forraje autopropulsada FR600. Esta picadora de forrajes incorpora sensores para determinar el caudal del material ingresado al sector de picado y la humedad del material circulante. Envía la señal a una unidad central de procesamiento electrónica y los datos son combinados para generar el rendimiento del cultivo y de la máquina. Geo-referencia esos datos con un receptor GPS y genera mapas de productividad. Clas Argentina. Dynamic Power para picadoras de forraje Jaguar. Este sistema adapta la potencia del motor a las necesidades del momento optimizando el consumo de combustible. Le exige sólo la fuerza de las condiciones de trabajo. Cuando la picadora no tiene que trabajar al tope, por ejemplo en una hilera fina, se adapta de forma dinámica al régimen de revoluciones del motor en hasta 10 niveles de potencia, ahorrando así gran cantidad de combustible. Y recibe el premio Cita 2014 en la disciplina forrajes. Clas Argentina Sociedad Anónima por Dynamic Power para picadoras de forrajes Jaguar. En tanto, la gente de Clas se acerca al escenario y recordamos que este sistema adapta la potencia del motor a las necesidades del momento optimizando el consumo de combustible. Le exige sólo la fuerza de las condiciones de trabajo. Cuando la picadora no tiene que trabajar a tope, por ejemplo en una hilera fina, se adapta de forma dinámica al régimen de revoluciones del motor en hasta 10 niveles de potencia. Así ahorra gran cantidad de combustible. Ahí está la foto de Rigor. El aplauso renovado, muchísimas gracias. Y decimos que felicitamos a New Holland Argentina, CNH Argentina, que ha resultado finalista en este rubro por mapas en picadora de forraje autopropulsada, FR 600 y nuevamente a Clas Argentina Sociedad Anónima, finalista por detector de piedras y direct stop para picadoras de forrajes Jaguar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!